¿Qué pasó mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy, continuando con nuestra serie sobre el universo de Alien, hablaremos de la fisiología de los xenomorfos. En este video intentaremos darle una explicación al ciclo de vida y el metabolismo de estas criaturas, en particular a cómo son capaces de crecer tan rápido, y a veces sin ni siquiera alimentarse aparentemente. Todo esto basándonos, en medida de lo posible, en mecanismos fisiológicos de la vida real. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. Los xenomorfos son los principales antagonistas de la franquicia de cómics y películas de Alien y de Alien vs. Depredador. Son una especie de organismos fuertes, rápidos y agresivos que viven en colonias y que poseen ciertos rasgos insectoides como un exoesqueleto parcial. Estos poseen un origen incierto que se ha hecho más difícil de determinar después de lo revelado en las películas más recientes de esta franquicia. Por una parte, en Alien Covenant se sugiere de forma bastante explícita que los xenomorfos son el resultado de los experimentos llevados a cabo por David con el líquido negro sobre los restos de Elizabeth Shaw. Mientras que, por otra parte, es claro que los xenomorfos llevan plagando la galaxia desde hace mucho más tiempo que la humanidad, como se puede inferir a través de la existencia de Xenomorph Prime, lo más cercano a un planeta natal que tiene esta especie, y también a partir de la relación que tienen los xenomorfos con los Yauthas. Quizás David solo recreó lo que hicieron los ingenieros en el pasado, o creó una especie extremadamente similar, aunque distinta de los xenomorfos en algunos detalles. Cualquiera que sea el caso, los xenomorfos son una especie que cuenta con una serie de características que les hacen extremadamente peligrosos y casi un producto de diseño creado para apoderarse de los ecosistemas de un planeta. No solo son rápidos, fuertes y resistentes, sino que además cuentan con un blindaje natural compuesto en base a silicio y una altísima tasa de crecimiento, además de una sangre extremadamente corrosiva que sirve bastante bien como un elemento disuasorio a la hora de considerar lastimarlos. Pero entre todas estas características, probablemente la más llamativa es el ciclo de vida relativamente complejo que lleva a cabo esta especie. Todo xenomorfo comienza su vida como un ovomorfo, un nombre bastante apropiado en vista de que no se trata realmente de un huevo, o por lo menos no por definición. Un huevo es una estructura orgánica encargada de sustentar y proteger a un cigoto. Un cigoto es una célula totipotencial, lo que quiere decir que tiene la capacidad de convertirse en cualquier tejido que desee y que puede dividirse y diferenciarse para convertirse primero en un embrión y luego un organismo completamente desarrollado. Los ovomorfos ni sustentan ni protegen a un embrión, sino a un manumalanoxidria, mejor conocido como un abrazacaras, los cuales tampoco portan embriones, aunque de eso hablaremos en un segundo. La verdadera función de los ovomorfos es servir como un refugio altamente resistente a la intemperie y a condiciones adversas para los abrazacaras, y más allá de esto, son capaces de detectar la presencia de un hospedador aceptable para el desarrollo de un xenomorfo, mientras se mantienen viables por una gran cantidad de tiempo, aún en condiciones hostiles. Los ovomorfos son más similares a órganos independientes que a un huevo en varios sentidos. Tienen distintas capas de tejido vivo, incluyendo músculo y glándulas secretoras, que se activan cuando están preparados para liberar su contenido. Los ovomorfos vienen en distintos tipos y variedades dependiendo de la casta a la que pertenezca el abrazacara o los abrazacaras que contengan en su interior. Los abrazacaras, por su parte, constituyen la segunda fase en el desarrollo de esta especie. Estos organismos poseen una anatomía especializada en llevar a cabo precisamente lo que nos indica su nombre, adherirse firmemente al rostro de sus víctimas mediante sus extremidades y una cola prensil bastante fuerte. Los abrazacaras parecen haber evolucionado o haber sido diseñados con un tipo de anatomía bastante específica en mente. No todas las formas de vida tienen cara, cuello, cabeza o esófago, ni mucho menos las dimensiones apropiadas para ser víctimas de los abrazacaras, y eso solo en el planeta Tierra. Eso sí, esto no quiere decir que no puedan infectar a otras víctimas además de los seres humanos. Lejos de eso, aunque quizás es una señal de que fueron creados para consumir a una especie determinada. Los abrazacaras introducen una proboscide en el esófago de sus víctimas e inoculan alguna neurotoxina de acción rápida capaz de provocar parálisis muscular y coma. Como un efecto colateral a la parálisis muscular, la víctima se hace incapaz de respirar al no poder contraer el diafragma, el principal músculo de la respiración. Como el abrazacaras necesita un hospedador vivo, este puede suplir las funciones ventilatorias del sistema respiratorio y le proporciona oxígeno a sus víctimas para mantenerlas con vida. En mi opinión es probable que esta sea la función de las estructuras con forma de bolsa que se ubican a ambos lados de estas criaturas, las cuales se contraen y relajan rítmicamente como lo haría el diafragma. Contrario a lo que se piensa, los abrazacaras no implantan un embrión, sino lo que se conoce como el Plagiarius prepotens, una sustancia mutagénica similar aunque no idéntica al patógeno negro que cubrimos en videos anteriores. Quizás incluso se trate de un derivado. El Plagiarius prepotens utiliza el material genético de la víctima en la que es implantado y lo reorganiza para crear el cigoto de un xenomorfo. Como mencionamos en el video del patógeno negro, el ADN es un conjunto de instrucciones, un lenguaje o mejor dicho un código, que le comunica a las células qué proteínas sintetizar y cómo sintetizarlas. Y como también dijimos en ese video, las proteínas son la base del comportamiento y las capacidades de todo ser vivo. Las fibras musculares se mueven gracias a proteínas contractiles. Nuestro sistema digestivo digiere a través de enzimas digestivas que son de hecho proteínas. Nuestra sangre se coagula gracias a factores de la coagulación que, adivinen, son proteínas. E incluso nuestras neuronas se comunican a través de receptores neuronales que, sorpresa, son proteínas. El metabolismo, y por consiguiente la vida, está moldeada por las proteínas que un organismo dado puede producir. Los seres humanos, por ejemplo, carecemos de las proteínas que sintetizan al ácido ascórbico, una sustancia que muchos animales producen sin problemas, pero que nosotros debemos consumir en la dieta a falta de las proteínas que lo producen. Es por esto que el ácido ascórbico para los seres humanos es una vitamina, la vitamina C, mientras que para otros animales es solo un compuesto más producido por su metabolismo. Y así, si un químico o sustancia puede reorganizar el material genético de una célula, es posible transformarla en un organismo completamente distinto. El código genético tiene como letras a las bases nitrogenadas del ADN, timina, adenina, citosina y guanina, las cuales se leen de tres en tres, por lo que si el Plagiarius Prepotens puede tomar estos tripletes y reordenarlos de una forma particular, el resultado sería un organismo con características más o menos constantes que se ven modificadas por el ADN base usado para crear el xenomorfo. Estas características residuales del ADN original son bastante útiles, ya que le permiten al xenomorfo adaptarse al ambiente de origen de su víctima, asegurando así su supervivencia, al tiempo que retienen algunas características como el tamaño, ciertos órganos de la víctima original o incluso parte de su inteligencia. El embrión que resulta de este proceso migra desde el interior del esófago, donde es implantado el Plagiarius Prepotens, hasta el mediastino, un ambiente desde luego mucho más apropiado que el esófago que potencialmente puede verse expuesto a las secreciones del estómago. A pesar de que los xenomorfos sean resistentes a sustancias ácidas, no sabemos si esto aplica incluso antes de que se forme el exoesqueleto, y aunque ese fuese el caso, las secreciones estomacales representan un peligro no solo por su acidez, sino también por la pepsina, una potente enzima que destruye proteínas. La migración al mediastino probablemente ocurre cuando el embrión es aún lo suficientemente pequeño como para provocar una herida insignificante a su paso entre estas estructuras. El mediastino, por cierto, es uno de los espacios en los que se divide la cavidad torácica. Por una parte tenemos a dos cavidades pleurales grandes y laterales que contienen a los pulmones, y en el centro al mediastino, donde se aloja no solo el corazón, sino también una gran cantidad de estructuras sumamente importantes como los componentes más grandes del sistema circulatorio, la aorta y el tronco pulmonar, que son las arterias más grandes, las venas cavas superior e inferior, que son las venas más grandes, así como el conducto torácico, que es el vaso linfático más grande del cuerpo. Con todo esto, a lo que quiero llegar es que el mediastino es un lugar idóneo para el desarrollo de este embrión, que puede utilizar los grandes vasos sanguíneos ubicados en esta región para alimentarse por una parte y para deshacerse de sus desechos metabólicos por otra, esto a través de una placenta o por lo menos algo bastante similar o análogo por lo que podemos observar en Prometheus. Otra ventaja de los grandes vasos que pasan por el mediastino es que estos poseen vasavasorum, probablemente habrán escuchado la expresión quien vigila a los vigilantes, en este caso la pregunta es quien irriga a los vasos sanguíneos más grandes, y esto lo hacen los vasavasorum, latín para los vasos de los vasos, que podrían ser una puerta de entrada para la placenta o lo que sea que usen los xenomorfos a la hora de implantarse y alimentarse de su víctima. El fin último es la formación de un revientapechos, lo que podríamos considerar como una ninfa que no una larva de xenomorfo, la cual se abre camino violentamente a través del esternón, algo que resulta letal en vista de los vasos y otras estructuras involucradas en este proceso. La muerte del hospedador convierte a los xenomorfos en una especie parasitoide, mientras un parásito puede completar su ciclo de vida sin necesariamente matar a su hospedador. El ciclo de vida de un parasitoide invariablemente supone la muerte de su víctima. Por poner un ejemplo, el ascaris lumbricoides, un parásito intestinal, puede perfectamente completar su ciclo de vida sin siquiera ser detectado. Los síntomas que causa pueden ser en principio mínimos y, aunque empeoran, rara vez llevan a la muerte. En contraste, los pompílidos, una familia de avispas que incluye algunas de las especies más grandes, son parasitoides. Estas depositan sus huevos en el abdomen de sus víctimas, normalmente arañas, y cuando los huevos eclosionan, las larvas se alimentan de la araña hasta matarla, momento en el que pasan a convertirse en una avispa adulta. Llegado a este punto, los xenomorfos despliegan una de sus habilidades más inverosímiles. En más de una ocasión los hemos visto crecer y convertirse en especímenes adultos en cuestión de horas, cuando no de minutos, muchas veces sin aparentemente haberse alimentado de nada. La masa necesaria para pasar desde su forma juvenil hasta su forma adulta tiene que venir de alguna parte, y al mismo tiempo los sistemas biológicos difícilmente pueden crecer tan rápido. Otro problema es la eficiencia, es decir, del total de masa consumida por un organismo biológico, ¿qué porcentaje se convierte efectivamente en tejidos o en energía utilizable? En los seres humanos la eficiencia a la hora de convertir la energía química de los alimentos en energía mecánica a través de los músculos es de alrededor del 25%, o sea, de 100 calorías quemadas para movernos, 75 se pierden en la forma de calor y otras ineficiencias, y es que un hecho innegable es que ni la vida ni la evolución buscan necesariamente la eficiencia, sino la eficacia. Si un organismo tiene sistemas fisiológicos que logran mantenerlo con vida y superar a la competencia de forma exitosa, da igual que estos sistemas no sean eficientes, ya serían a todas luces un éxito evolutivo. Dicho esto, los xenomorfos tendrían que consumir una cantidad ingente de materia, no solo para moverse y sustentar el gasto energético que representa sencillamente estar vivo, sino también para crecer a un ritmo tan acelerado. Aunque, si tomamos por cierto lo dicho por más de un científico, investigador o androide en el universo de Alien, y realmente estamos ante los organismos más cercanos a la perfección de la galaxia, los xenomorfos podrían contar con un metabolismo muy cercano a la eficiencia perfecta, y su código genético, aparentemente diseñado por inteligencias superiores, podría contar con las enzimas necesarias para consumir y digerir materiales que a primera vista no son nutritivos. Por ejemplo, los hidrocarburos, que incluyen a diversos combustibles, plásticos y a una amplia variedad de polímeros sintéticos, están formados en base a carbono e hidrógeno. Por eso lo de hidrocarburos, y estos elementos son la misma base de los carbohidratos, las grasas e incluso buena parte de las proteínas, aunque esas también cuentan con nitrógeno. El consumo de estos materiales sería una fuente de energía y materia accesible para los xenomorfos. Otra fuente de materia podría ser la propia atmósfera. Es bien sabido que hay especies de bacterias capaces de fijar nitrógeno a partir del aire, el cual puede ser utilizado para producir proteínas. Las plantas, por su parte, usan el carbono del CO2 de la atmósfera para crecer. En mi opinión, las estructuras tubulares a ambos lados de estas criaturas son tomas de aire, que comunican con órganos similares a pulmones o a gallas, que en lugar de fijar solo oxígeno, captan toda una variedad de elementos necesarios para el mantenimiento y crecimiento de los xenomorfos, agua incluida. Dicho esto, entre una dieta extremadamente permisiva, la capacidad de fijar elementos a partir de la atmósfera y sobre todo un metabolismo en teoría casi perfecto, se podría explicar el rápido crecimiento y desarrollo de estas criaturas. Otro elemento a tener en cuenta es el silicio. En algunas fuentes se menciona que los xenomorfos son organismos en base a este elemento. Sin embargo, en otras, como en la película original, se nos dice que este está presente solo en las capas más externas de células, mientras que al mismo tiempo hay presencia tanto de polisacáridos como de proteínas dentro de esta especie. Estas son estructuras orgánicas que indican que los xenomorfos efectivamente son formas de vida en base al carbono, pero con un exoesqueleto en base a silicio. Así que el rápido crecimiento de estas criaturas también podría explicarse por la formación de este exoesqueleto, o mejor dicho, mesoesqueleto como se denomina en el caso de los xenomorfos. El silicio es un elemento extremadamente común, que puede conseguirse en electrónicos, en la arena o en las rocas. Por su aspecto y capacidades, es probable que el mesoesqueleto esté formado por carburo de silicio, un compuesto químico bastante duro y muy poco reactivo, que explicaría la inmunidad de este a la sangre ácida de los xenomorfos, así como la capacidad de estas criaturas para soportar munición de bajo calibre. El carburo de silicio también cuenta con una alta conductividad térmica, lo que explicaría por qué el fuego es tan letal frente a los xenomorfos. El mesoesqueleto conduciría con gran facilidad el calor del fuego a los tejidos subyacentes, cocinando a los xenomorfos por dentro. Señores, para evitar que este video quede demasiado largo o denso, hablaré de la sangre ácida y de otros aspectos de los xenomorfos en el próximo video, debería estarlo publicando mañana mismo. Recuerden que el algoritmo come y se alimenta de comentarios. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí, especialmente a mis patreons, yo me despido mi gente y nos vemos en el siguiente video.